Ayuntamiento de Burgos patrocina este programa. Buenas tardes, bienvenidos a la hora loca. Pero ¿quién es esta bruja tan guapa? ¿Quién es si es la bruja Calambre? Espejito, espejito, dime quién es la más guapa. Tú, tú. Es verdad. Mira, qué guapa estoy hoy. Fíjate en mi nariz. Ve, ve. Cosas imposibles del señor Frick. La hora loca. Magia e ilusión. Klaus está en el salón. La hora loca. Los mil colores de Keila. La hora loca. La hora loca. Hola a todos. Me notáis más guapa de lo normal, ¿verdad? ¿Habéis visto qué bruja tengo? Las brujas. Estamos conectadas con la naturaleza. Y cuando hacemos pócimas tan estupendamente humeantes y asquerosas como esta, que tiene, por ejemplo, baba de caracol ahumado. El salón. Pedos crionizados de escarabajo. ¡Moco de dragón! Podríamos estar absolutamente asqueadas solamente de tener el moco cerca, pero no. Debido a esta verruga, la llamamos verruga ambientadora. Es una verruga que nos filtra todos los malos olores. Os voy a hacer la prueba, por ejemplo, cómo sería si me quitara la verruga. Sería absolutamente insoportable. Un moco de dragón sin verruga. Con verruga. Me huele a flores. Con verruga. Con verruga. Con verruga. Con verruga. Con verruga. Con verruga. ¿Qué pasa? Se me ha caído la verruga en la póstima. Ay. Aquí está. ¡Oh, 와, ha, ha"! ¡Oh! ¡Dónde estás! ¡Aquí, aquí, aquí! Aquí, aquí... ¡Oh, oh, oh! ¡Wizin! ¡Sus! ¡D llegar al sol! ¡Uy, uy! ¡Oh! Otro día os veo chicos Me parece que me voy a oír A urgencias frugiles Espérate tú, aguántate ahí Hechizos que dan risa con la bruja Calandres Cosas imposibles del señor Magia e ilusión Klaus está en el salón Ayuntamiento de Burgos ha patrocinado este programa